Este viernes llegaron los romeros de Río Claro, aquí a la Fortuna de San Pedro, ya tocaron suelo generaleño en esta travesía con destino hasta el Santuario Nacional, hasta la Casa de la Patrona de Costa Rica, allá en Cartago. Aquí estamos viendo imágenes de la llegada de los primeros romeros de Río Claro a este sector. Lo hicieron cerca de las 9 de la mañana a la Iglesia de la Fortuna, aquí en San Pedro de Pérez Celedón, un grupo con su bandera, con su estandarte, haciendo la referencia de su arribo hasta este sector del Valle del General. Son más de 50 los romeros que salieron días atrás desde Río Claro, allá en el Cantón de Golfito, y están ya haciendo su arribo aquí a Pérez Celedón para continuar con este recorrido, que mañana se va a extender desde este punto hasta el sector de Casa Sinaí, y mañana aquí, donde nos encontramos, en la Fortuna de San Pedro, estarán llegando los romeros desde Cotobrus. Si miran acá, dice 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, cinco, gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima, que es la que nos motiva la fe. Esta caminata ha sido una experiencia inigualable, el conocer gente, historias, conocer comunidades que nos han ayudado de camino. Este es mi segundo año, la verdad me ha motivado mucho, digamos, la experiencia que se vive año con año, son cosas diferentes que se aprenden durante el camino. Es una gran alegría, un gran gozo concluir una etapa más de la romería, ya es el cuarto día de caminar, ya llevamos tamaño ratillo. Vamos con historias, historias de fe que motivan a estas personas a realizar la romería. Vamos a comenzar con Eitel Espinosa, él tiene 21 años, él comenzó la romería desde el domingo, desde Paso Canoas, y luego se integró a este grupo de Río Claro. Este joven lo hace por tercer año consecutivo. Dentro de los romeros que salieron de Río Claro, hay un joven de 21 años que salió el domingo desde Paso Canoas. Eitel Espinosa es vecino de Palmar Norte, y este año comenzó la romería desde la frontera con mucha fe y esperanza. La fe y el agradecimiento a la Virgen María, y la fe en Cristo también. Sé que voy caminando con Cristo y con María, entonces para mí es un orgullo caminar con fe. Desde Paso Canoas. Así es. Muchísimos kilómetros, contame si tienes alguna promesa, algo que pagar, contame un poquito de la historia, por favor. Un agradecimiento a la Virgen por la vida, ya que ella tuvo a Cristo en su vientre, entonces es un agradecimiento, y agradecimiento a Dios también por el don de la vida. Las peticiones por la paz, la paz en Costa Rica y en el mundo entero. Con esta ya son tres romerías que hace este muchacho, que dice estar muy agradecido con la patrona de Costa Rica. Claro que sí, hay momentos que uno piensa, no llegaré, pero uno empieza a orar, y Dios y la Virgen le dan más fuerzas para seguir en el trayecto, en la peregrinación. Y es que a lo largo de todo el camino, hay tramos que se tornan complicados para los caminantes. De Río Claro a Tinoco, porque son muchos, muchos kilómetros, y el Cerro de la Muerte es un poco complicado, empezando de Pérez a Nivel. La juventud también está presente en este camino de fe rumbo a Cartago. Y hoy, para Doña Leticia Rubí, es un día especial, pues además de cumplir un escalón más dentro de este recorrido de la Romería 2019, hoy precisamente está cumpliendo 61 años. Esta mujer del sector de Laurel, también tiene muchas cosas que pedirle a la Virgen y agradecerle, y por eso hace la Romería, y hoy lo celebra doble, porque está de manteles largos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es cierto, Doña Leticia, que está de manteles largos, ¿no? ¡Feliz cumpleaños! ¡Yo no sé cómo se llevan cuenta! ¡Ay, que esta gente todo lo averigua aquí! ¡Nunca, nunca les había dicho! ¡Ah, no, todos los tengo investigados aquí! Así recibieron a Doña Leticia Rubí este viernes en la Fortuna de San Pedro. Hoy completó una estación más rumbo a Cartago, y también llegó a los 61 años de edad. 61 años que Dios me ha regalado, y ha sido, bueno, el más lindo de todos, porque no me esperaba que se dieran cuenta, porque a mí no me gusta decirle a la gente que yo cumplo años. Y hay algo maravilloso, porque esto se hace gracias al amor de Dios y a la fe que nos han inculcado, me inculcaron mis padres, esta fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a nuestra Madre Santísima. La cumpleañera de los Romeros de Río Claro está muy agradecida con la Virgen de Los Ángeles, y por eso hace este recorrido de fe. En agradecimiento y también peticiones que hay muchos por mis familias y por la comunidad, y porque haya paz en el mundo, especialmente Costa Rica, porque este gobierno suavice su corazón hacia Dios. Doña Leticia confiesa que la fe es lo que impulsa en momentos duros que se viven durante el recorrido, de cientos de kilómetros hasta Cartago. Sí, siempre, pues yo siempre digo que yo llego aquí porque me trae Dios y la Virgen, porque por mi propio esfuerzo no pudiera llegar. La llegada de los Romeros de Río Claro a la Fortuna de San Pedro, estuvo adornada con el feliz cumpleaños para Doña Leticia. Dentro de las historias de fe nos encontramos a una generaleña que vive muy cerca de acá donde nos encontramos. Ella vive también aquí en San Pedro, pero ella realiza la romería desde Río Claro. Vive en San Pedro de Pérez Celedón, pero hace la romería desde Río Claro. Isabel Solís llegó a La Fortuna este viernes, muy cerca de su casa, pero un llamado hizo que tomara la decisión de caminar desde más lejos. Sí, más larguito, ya yo hoy terminaría. Ayer hubiera terminado con Pérez, porque con Pérez son tres días, un poquito más. Además, hoy fuera mi último día, pero gracias a Dios nos ha permitido llegar hasta aquí. Vamos a la mitad del camino. Esta generaleña ve como un sacrificio de fe caminar desde Río Claro y todo en torno al amor, esperanza y devoción hacia la Virgen de Los Ángeles. Sí, el año pasado me tocó hacerlo, ¿verdad? Fue algo que Dios casi me lo pidió, porque yo sentía el llamado por una situación familiar con mi hijo. Entonces yo hice la promesa de viajar desde Río Claro. La experiencia fue tan linda, tan linda con el grupo y el retiro espiritual. Pude vivir tanto que este año me han sobrado razones también para volverlo a hacer y no sé si ya podré parar hasta que Dios quiera. Y si no puedo caminar, pues vendría aunque sea a cocinar, pero primero Dios con ellos. Y es que ella nos contó que tiene muchas cosas que agradecer. Me motivan muchas cosas. Bueno, ya este es mi segundo año con el grupo. Y que, darle gracias a Dios por todas las cosas que nos da, tantos milagros que hemos recibido. La familia, y en este año muy especial, la acción de gracias por nuestro río, que fue salvado. Estamos salvándolo. Y por unas hermanas compañeras de la lucha del río que están con cáncer. Entonces, estas y muchas más son mis súplicas más, es mi súplica más grande. Una generaleña que es parte de los romeros de Río Claro, iba rumbo a Cartago. Recordar que estos romeros de Río Claro, su siguiente destino será la Casa Sinaí, en San Isidro del General. Y aquí donde nos encontramos, como les comentaba al inicio, estarán llegando los romeros de Cotobrus, que también están haciendo su recorrido en este momento rumbo a la Basílica de Los Ángeles. Por supuesto, tendremos la información aquí en Canal 14, que seguimos estos pasos de fe, estos pasos de mucha devoción hacia la patrona de Costa Rica. Esta fue una información de Andrés Solano en Cámaras, Johan García Gómez, para Televisora del Sur, Canal 14, en SN Sur Noticias.